Dime que quieren, quieren respeto y en dos días nos obtiene Coge el diccionario y a tu gente que se entrene En internet todo no viene, si hay libro de instrucciones de rapero Fijo que lo tienen, quieren respeto y en dos días nos obtiene Las cosas en su sitio, el estatus se mantiene El gusto es nuestro, no hay nadie que nos frene Ponte el pinturón, no sabes lo que tienes Después de tanto, cojo el micro y te impresiono Más cochicle y hecho humo después de colgar el fono Muchos pueden sonar fresh, pero como yo no No tenéis por qué ser rappers, dejad de hacer el mono El hip hop no es lo que era, hoy en día vale todo Lo hacéis de cualquier manera, de cualquier modo En si se guardería por la red ya les vale Se os llena la boca de pene con el beat for sale Fotos de postureo máximo con tus homies Has cambiado la hip flow por tus viejos homies Que insta, que insta, sí, pero poco Te conocen en tu casa, no te comes ni un moco Cambio de generación, el boom, la moda choca Lo más fácil antes era que te rompieran la boca Son clones todos iguales, personalidad poca Ni lo sueñes chico, esta folla no se toca Dime que quieren, quieren respeto y en dos días nos obtiene Coge el diccionario de a tu gente que se entrene En internet todo no viene Si hay libro de instrucciones de rapero Fijo que lo tienen, quieren respeto y en dos días nos obtiene Las cosas en su sitio, el estatus se mantiene El gusto es nuestro, no hay nadie que nos frene Y es por teniente duro, no sabes lo que es Las cosas en su sitio, no fui una artista desde el principio Rimaba cuando nadie daba un duro por mi hip hop Pero ahora es distinto, los que me despreciaron Hoy ya son fans de lo que yo hago por instinto Gané respeto a base de esfuerzo, de ganas directos De noches en vela, agotando tinta en un cuaderno Recorriendo España desde el comienzo Me presento una cruz dorada sobre un fondo incierto Que intentas dinamitar, si vas a vomitar, vas a levitar Cachitos de compás, gritar, no es cantar, el as, disultar Tu flow es pulsar, de hacer clip te llegas a cansar Me crié en el rap y tuvo un síncope Tiré de cinta el sícope, ojo a visor de cíclope Enciclopedias por doquier, aún tengo un taco de decenas De folios escritas bajo visomiel Dime que quieren, quieren respeto y en dos días no se obtiene Coge el diccionario, di a tu gente que se entrene En internet todo no viene, es el libro de instrucciones de rapero Fijo que lo tienen, quieren respeto y en dos días no se obtiene Las cosas en su sitio, el estatus se mantiene El gusto es nuestro, no hay nadie que nos frene Ponte el cinturón, no sabes lo que tienes Es muy triste, en el fondo me da pena Ver como mucha gente da esa imagen y blasfema Comportamientos y aptitudes, nada serio Niñatos que riman y juzgan sin tener criterio Sinceramente pienso, estamos en otro hemisferio Renovatio es la mistake que funde el misterio Para muchos chichis, para muchas vichis Para muchos tontos y para muchos flipis Tiene que haber de todo, sabes La gente se va de tu conter antes de que acabes Es normal si vas crecido, si vas de chulo No sabes ni coger el micro Suenas como el culo, así que suave Practica, entrena con tus colegis, pero suave Que no eres nadie, la gente lo sabe Zamora, no se hizo en una hora Intenta hacerlo bien o cambia de emisora Dime que quieren, quieren respeto y en dos días no se obtiene Coge el diccionario, di a tu gente que se entrene En internet todo no viene Es el libro de instrucciones de rapero Fijo que lo tienen, quieren respeto y en dos días no se obtiene Las cosas en su sitio, el estatus se mantiene El gusto es nuestro, no hay nadie que nos frene Por ser titulón, no sabes lo que viene Muda Zimba, M-I-K-A y H-R hacen un simpa Paces invad, pero no llegas ni a ser simpa Ni pumba, ni silba, ni tienes fuelle suficiente Para dar diez minutos Es tan poco eficaz, es poco sutil Tu rollo picar y luego esculpir Tu pose esculpir y pa' luego cubrir Tu seno febril, raperos hay mil Si eres suficiente Si no en dos días, lárgate de aquí Chía, 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 chía Dime que quieren Sabes como va, no, esto M-I-K-A, H-R, el hombre raya Ya sabes, la mistake 2007, eh Renomado